El momento cero es todo el research que hace cualquier consumidor previamente a tomar la decisión. El momento cero de la verdad para nosotros en General Motors es el momento previo a estar cara a cara con el producto. Pensemos que hay toda una búsqueda de información en lo que es el rubro automotriz muy importante y profunda que se da prácticamente en el online. Para mí el momento cero de la verdad es un cambio en el marketing básicamente o en la forma de que nos acercamos a nuestros clientes. El momento cero de la verdad hace mucho sentido para empezar a decirle al consumidor esto es lo que tú necesitas, convéncete desde antes y que lleguen al punto de compra ya sabiendo exactamente qué es lo que está buscando. En el momento cero la verdad es el momento en que uno ya está por tomar la decisión para cualquier acción que uno quiera hacer pero lo está haciendo online. Básicamente para mí es un nuevo layer que apareció desde que apareció internet. En vez de ir de tienda en tienda pues ahora puedes ir de sitio en sitio y cada vez para las marcas es más difícil saber que te están comparando en el mismo plano precios. Básicamente antes nosotros lo que hacíamos como retail era hacer publicidad o promocionar algo y queríamos llegar a la mayor cantidad de clientes. Los clientes reaccionaban a ese estímulo, iban a la tienda y compraban. Hoy en día lo que cambió es que nuestros clientes ante el estímulo hacen un montón de cosas básicamente a través de internet y toman la decisión de compra antes de llegar a nuestra tienda. El momento cero la verdad es una variable más que nosotros desde marketing tenemos que empezar a contemplar y de hecho nosotros ya lo descubrimos y lo estamos contemplando desde el año pasado. Uno antes se obsesionaba por todo lo que era la campaña de publicidad o por cómo llegaba tu producto al punto de venta. Hoy el momento cero la verdad es anterior a todo esto. Es cuando el consumidor realmente elige tu marca o se pone en contacto por primera vez con lo que vos querés ofrecerle. Así que es el momento casi más crítico de todas las variables que uno maneja en marketing.